sean bienvenidos al capítulo 103 de la telenovela quiero amarte jorge se pone nervioso al estar al frente de juliana y no deja de hablar en un impulso decide respalarse y confesarle sus sentimientos así que le da un beso amaya entra llorando a su habitación luego de la encuentro con maximiliano en esos instantes césar y mad se encuentran en el despacho al lado de mauro pero las cosas no están saliendo nada bien ya que ambos están teniendo una fuerte discusión por cuestiones de dinero y posición mauro se molesta mucho y llega a ponerse rojo hasta pedirles que se tranquilicen por otro lado juliana corresponde al beso que jorge le está dando y a un punto en el que ambos se sienten apenado poco después aparece flavia con su equipaje para despedirse y ellos deben disimular cuando ella se retira jorge trata de disculparse con juliana por lo que acaba de hacer y le confiesa desde cuando han surgido sus sentimientos hacia ella mauro intenta poner un alto a la discusión así que les exige que a pesar de sus diferencias deben tratarse como hermanos ya que ambos llevan su sangre césar accede con tranquilidad a cumplir los deseos de su padre así que se pone cómodo pero maximiliano no puede ser hipócrita y no está dispuesto a llevar una buena relación con césar por otra parte aparece alan y le da un abrazo fuerte a jorge para despedirse de él pero juliana está bastante conmocionada con lo que ha sucedido así que alan se da cuenta pero ella trata de disimular y dice que nada está sufriendo en ese momento jorge se pone de pie ya que ha llegado a la hora de despedirse de ella y juliana se marchó con alan a otro lado porque debe enseñarle algo flavia aparece nuevamente para interrogar a jorge y preguntar qué ha sucedido entre él y juliana este inicialmente se echa a reír pero ella no quedará con la duda así que debe contarles cuando lo hace ella grita de la emoción pero debe bajar la voz para que nadie se dé cuenta por otro lado el doctor da las últimas indicaciones para mariana antes de retirarse ulises le agradece y le recalca a mariana que debe comer sin embargo ella está dispuesta a no probar ningún bocado así que nadie la podrá obligar iván se encuentra dentro del camión y los conductores bajan para empezar la descarga sin embargo uno de ellos los invita a comer así que el otro accede al cerrar la puerta del camión no colocan seguro e iván aprovecha para salir del lugar jorge está muy emocionado ya que pudo contar sus sentimientos pero de parte de juliana ha recibido cierta confusión ésta está muy contenta y espera que las cosas se puedan dar entre ellos dos luego de esa pequeña plática ambos toman sus equipajes y se retiran ya que deben viajar a la finca del paraíso cuando ellos se van juliana sale para cerciorarse de que ya no estén y recuerda el beso que se dio con jorge en un impulso brinca de la emoción ya que ella sí pretende tener algo por otra parte amaya se enfrenta a lucrecia en el jardín y saca a relucir su verdadera personalidad o esto es lo que ella quiere que todos crean al terminar se retira y a la lucrecia le causa bastante intriga ya que ella será más difícil de vencer que florencia iván camina sigilosamente por la finca el deseo y se encuentra con una de las empleadas a quien toma por la parte trasera y le reveló su identidad la joven está dispuesta a brindarle ayuda pero piensa que es algo bastante peligroso constanza se encuentra guardando reposo y maximiliano ha entrado a la habitación para ver cómo está ella le dice que está bien y que incluso está haciendo planes para dar órdenes en caso de que su padre y le impacte todo su equipaje el cual maximiliano se ha ofrecido a recoger pero en esos momentos quiere darse una ducha para despejar un poco su mente amaya se reúne con horacio y compañía para indicarle que necesita hablar con valeria y explicarle por qué se encuentra casada con césar sin embargo no escucha sus palabras y comienza a faltarle el respeto ella le exige que no la agreda además no le brindará explicaciones a él sin embargo horacio está muy enojada y le deja en claro que luchará por la custodia de valeria para que ella viva con él de ahora en adelante mauro entra a la habitación para ver cómo se encuentra constanza y ella lo recibe con una enorme sonrisa en esos momentos ellos tienen una pequeña plática bastante agradable ya que constanza empieza a elogiar a mauro como un buen padre mauro se conmueve mucho con sus palabras y decide acercarse para darle un abrazo amaya le suplica a horacio de su ayuda para poder platicar con valeria él accede y toma su teléfono para marcarle a la pequeña pero ella al escuchar la voz de su madre decide finalizar la llamada ya que no quiere verla ni hablar con ella en ese momento horacio se retira y amaya queda destrozada manuel se presenta en casa de mauro para ofrecer una disculpa directa sobre el incidente de ayer ya que jamás imaginó que su hijo jose se encontraría envuelto en esa situación esa disculpa también se ha escuchado por maximiliano ya que se encuentra en el lugar y encuentra apenado a su mejor amigo sobre su hijo jose y explica poco a poco cómo fue que sucedieron las cosas que realmente jamás tuvo el valor de hacerlo ulises habla con cipriano y le exige que convenza a mariana de comer ya que de lo contrario tendrá que irse de la casa porque no le estará sirviendo de nada la empleada cómplice de iván entra a la habitación de mariana para llevarle de comer pero ella rechaza la comida sin embargo la mujer entra al cuarto y le da la información de iván haciendo que ella se coloque muy feliz mauro todavía está desconcertado porque su amigo no quiso contarle la verdad y él intenta explicarle cuáles fueron sus motivos luego de eso maximiliano decide retirarse pero debe guardar un momento más ya que el motivo de que manuel esté ahí es para pedirles que lo manden contra jose sin embargo ellos quedan en extra petición ya que no han hecho ningún acto para que jose se encuentre encerrado ya que hay alguien que cuenta que probablemente césar tiene que ver con todo eso por otro lado se encuentra con uno de los chicos los cuales paga por su servicio la chica empieza a hacerle una pregunta sobre su matrimonio pero él responde astutamente y empieza a besarla por otro lado la confusión entre magro y maximiliano sigue y manuel le suplica que los ayude para poder sacar a jose de la cárcel como ellos acceden ahora manuel les pide encarecidamente que le permitan ver a constanza así sea por última vez amaya se reúne con carolina para desahogarse ya que está pasando por un día terrible y lo único que ha recibido solo son malas noticias su amiga decide apoyarla y al mismo tiempo le aclara cuáles eran las consecuencias de las decisiones que ha tomado para hacer justicia por otra parte maximiliano ha subido a su habitación para convencer a constanza de hablar con manuel ella se niega pero él sigue insistiendo jorge se encuentra en el aeropuerto y aprovecha para mandarle algunos mensajes de texto a juliana los cuales ella responde de manera inmediata y se pone muy contenta manuel ha logrado entrar a la habitación pero constanza no lo recibe con agradecimiento y decide disculparse por el dolor que le ha costado y se sienta a su lado para tener una plática agradable juliana le cuenta muy emocionada a eloisa lo que ha sucedido con jorge pero para ella no es nada extraño ya que hace mucho tiempo había notado lo que él sentía por ella el problema de todo es que juliana siente culpa porque su marido no ha cumplido ni un año de muerto pero eloisa le dice que realmente no le está faltando a nadie manuel quiere comparar su relación y sus sentimientos con lo de su hija constanza la diferencia es que ella en algún momento de su vida optó por ahí pero él jamás quiso decidirse horacio se comunica con juliana y saca el pretexto porque necesita un consejo de parte de ella para lidiar con valeria ella acepta en recibirlo y le indica que puede pasar por su casa al finalizar la llamada horacio revela sus verdaderas intenciones ya que su propósito es enamorar a juliana para ser parte de los montesinos como amaya constanza se encuentra llorando y se disculpa con su padre pero ella no es feliz ya que si él hubiera confesado la verdad hace mucho tiempo su historia con max no sería diferente de igual modo maximiliano se encuentra platicando con lucrecia pero ya se siente cansado y decide retirarse sin embargo ella lo detiene por un minuto para decir que florencia al igual que amaya es una clase de mujer que ambas están detrás del dinero de los montesinos juliana le cuenta a eloisa que horacio la llamó para pedirle un consejo pero para ella las cosas no son de esa manera así que le aclara que debe tener mucho cuidado ya que tanto horacio como jorge pretenden tener algo con ella y al estar sola podría confundirla y tomar una mala decisión maximiliano entra en duda y se deja convencer por las palabras de lucrecia sin embargo cuando ella empieza a hablar de césar decide no opinar y marcharse de la habitación constanza le hace una pregunta bastante fuerte a su padre y él responde con toda honestidad luego de ello constanza revela que la figura paterna y el ídolo que tenía en su vida se ha desmoronado luego de descubrir esa dolorosa verdad amaya está en el jardín pero no puede evitar estar triste en ese momento aparece césar y le pregunta qué sucede ella le responde que está teniendo problemas con valeria él se ofrece apoyarla hablando con la joven sin embargo amaya lo quiere lo más lejos de su familia así que le agradece sus buenas intenciones constanza se pone de pie y se aleja por un momento mientras que manuel le suplica por su perdón pero ella no puede ni quiere hacerlo así que se disculpa por eso manuel ha finalizado una llamada y luego le cuenta a maximiliano que los intentos por ayudar a jose son bastante reducidos ya que aunque ellos quiten la demanda él está envuelto en un asunto más grave ya que utilizaron armas del ejército césar intenta ser cariñoso con amaya pero ella lo esquiva ya que su acuerdo todavía sigue intacto y ella no ha podido superar a maximiliano manuel sale del cuarto y llega a la sala donde se encuentra mauro con mats antes de preguntar por jose informa que lucrecia se encuentra con constanza en esos momentos así que ahora debe saber si pudiera hacer algo por su hijo lastimosamente a pesar de que la denuncia se retiró nada podrá ayudar en el caso de jose poco después aparece césar tomado de la mano con amaya y manuel lo señala por lo que expresan que gracias a él su hijo jose se encuentre en la cárcel y probablemente vaya a parar en prisión lucrecia se encuentra platicando con constanza y sus intenciones es aliarse con ella para lograr que amaya se vaya de la casa en esos momentos abajo de la casa las cosas se ponen bastante tensas ya que manuel revela que vendió sus acciones gracias a que césar lo estaba chantajeando y que él conocía la verdad de que jose si era su hijo como es de esperarse césar se siente indefenso y niega esa verdad pero maximiliano le cree a manuel y deben detenerlo en ese momento ya que intenta golpear a césar manuel se controla y decide retirarse para no armar un escándalo y amaya ahora queda envuelta en todo eso ya que elogió mal y se casó con una persona desmoralizada mariana se reencuentra con iván y se pone muy feliz al verlo aprovechando así para confesarle porque tuvo que mentir y luego de eso se da un beso con él por otro lado ulises y cipriano entran a la habitación de mariana pero al no encontrarla cipriano es quien paga las consecuencias ya que es amenazado por él de muerte si ella no aparece hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y unas